Todos a colaborar. Este sábado 5 de diciembre se llevará a cabo la Sexta Paleatón a beneficio de la Fundación Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos en Buenos Aires de Punta Arenas. La actividad será transmitida desde el Salón Parroquial de 8 de la mañana a 8 de la noche por medio de una página en Facebook de la agrupación. El objetivo es recaudar recursos para seguir apoyando a más pacientes con cáncer y en fase terminal. Poder comprar activos como camas, colchones, pañales, suplementos alimenticios, sillas de ruedas, concentradores de oxígeno, estos que servirán para poder ayudar así a pacientes con cáncer y en fase terminal, que además de eso le sumamos que viven en una situación económica bastante complicada. La Fundación nació en el 2014, ha ayudado a 856 pacientes, pero por la situación del COVID la lista bajó a 125 pacientes con préstamo de activos. Los casos se identifican por medio de la Clínica del Dolor de la Cacostaricense Seguro Social. Para financiarse organizan una serie de actividades. Con las visitas domiciliares que hace la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, al encontrarse con grandes escenarios en los cuales los pacientes se encuentran en situaciones bastante complicadas, surge esta iniciativa de esta organización. Después ahí en el 2015 se realiza la primera paliatón, hasta la fecha con esta sexta paliatón que estamos organizando, invitando a todo el pueblo de Buenos Aires. La Fundación básicamente nace para ayudar a esos pacientes con cáncer y en fase terminal, además de eso también ayudar a pacientes adultos mayores, pacientes que tienen accidentes y que requieren de alguna silla de ruedas, que requieren de algún activo en especial para poder ser asistidos por sus familias. Si usted quiere colaborar puede hacer su contribución por medio de Simpe Móvil al 8956-3870.